Si bien es cierto no hay nada que festejar porque estamos en una situación límite, creo que sí hay que destacar que hubo una gran discusión en el Senado que permitió encontrar consensos y no diferencias. Estamos viviendo un Senado muy particular donde la mayoría es la oposición y la minoría es el oficialismo. Entonces si nosotros no tenemos la altura política, la responsabilidad social y política que implica encontrar puntos de consenso para que el Senado pueda sacar leyes que hagan de este gobierno y también de la oposición un camino para encontrar la calidad de vida de los argentinos en una mejoría, la verdad que estaríamos de más. Y yo creo que la gente nos ha votado para que encontremos puntos de coincidencia y no para que nos andemos con chicanas, con atajos políticos, con poner palos en la rueda y es el lugar que nos dé a cada uno. Yo cerré mi discurso agradeciendo al Frente para la Victoria, así como en el 2005 el Frente para la Victoria agradeció a la oposición que le permitió hablar del primer canje que hubo este de la deuda. No sé si nos van a seguir acompañando o no, probablemente sí, probablemente no, pero sí estamos marcando en la cancha que significa lo siguiente, el oficialismo tiene que aprender a buscar consenso como lo estamos haciendo, pero también la oposición tiene que entender que señalar cosas y no poner palos en las ruedas es el camino para una mejor gobernabilidad, estamos aprendiendo los dos, hacer oficialismo y oposición. La foto de abril no es una foto sencilla de digerir, por lo menos para la capital y el conurbano. Sí, ¿sabe qué es lo bueno de Cambiemos? Que no hay una voz única, que no hay un conductor que toma las decisiones finales bajo quién está la responsabilidad, que es el ingeniero Mauricio Macri, nuestro presidente, pero hay la decisión de escuchar. Y adentro, en esa riqueza de opiniones, que como bien vos decís no hay unanimidad, se tienen que tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando ha habido errores se ha reconocido y se ha vuelto sobre ese camino, pero también la posibilidad de equivocarse es menor si internamente se escuchan a todas las voces, incluida la de Carrió. ¿La ve más afuera acá adentro o la ve...? No, Carrió es Carrió. Y ella ha mantenido siempre su conducta, que ha combatido las cosas que cree que hay que combatir. Yo la considero una Dalí de la transparencia, de la República, de las instituciones, y las va a seguir defendiendo. No sería tampoco lícito pretender que se sume a nuestro espacio y que no siga siendo lo que fue siempre, una defensora de esas situaciones. Y la grandeza de este espacio es escucharla y poder contenerla. Ahora, en ese contexto, cuando Carrió dice, o yo o Angelici. Yo no sé si lo dice, ella siempre es extrema en sus decisiones, pero la prueba es que estuvo reunida con Mauricio Macri explicándole y sigue nuestro espacio. Nosotros venimos, y sin tener que necesariamente cargarle al gobierno anterior, pero sí tenemos que decir la verdad, de un país que tiene un proceso inflacionario en marcha, que hemos recibido con el 30% de inflación, punto más, punto menos, a la Argentina. Un país que tenía todo tipo de restricciones para que se generen puestos de trabajo del sector privado, que son los que alimentan al sector público. Y con un déficit fiscal, que es gastar más de lo que tengo financiado, con endeudamiento e inflación. Bien, esto no se soluciona en 90 días. Empiezan a haber estas medidas de sinceramiento y de solución que empiezan un camino que nosotros entendemos y que es lo que votaron los argentinos para volver al país en una instancia internacional. En el medio están estas situaciones, no queridas, pero a veces imposibles de prever con tanta anticipación. Pero no es que esta es la política de Macri. Esta es la situación de sinceramiento de la economía y de tomar el toro por las astas para decir cómo vamos a solucionar para empezar a desandar ese camino. Usted diría, son una especie de daños colaterales. Es una especie de daño colateral que se va a solucionar. Porque muchos dicen, esta es la política de Macri, pero por supuesto que no, porque si no, no nos hubiera votado nadie. El empleo es la prioridad número uno de conservar. Eliminar la inflación es la prioridad número uno y generar fuentes de trabajo es la prioridad número uno. Para hacer eso, tenemos que hacer esto otro.